Salió a caminar temprano Un día claro sin sol Luego desapareció Y en el bosque se hundió Horas pasaron hasta que dio Con su tonto amor Entre la niebla Dos más dos Y algo nos cierra Cruzaron hacia un descampado Se fue el perfume a Malbón Entonces todo se enturdió Y su ángel se alejó Tal vez fue un presentimiento de Dios Y su tonto amor Mostró quién era Era un cazador De ojos de piedra Y su tonto amor Y su tonto amor Luego nadie más la vio Y el bosque oscureció Y el bosque oscureció Era un día claro y sin sol Pero el cazador Lo hizo de piedra Todo amor De la niebla De la niebla